Música He visto que Inacap participa bastante cercano con Quebrada Blanca, con TEC, en la región. Se han hecho muchas alianzas y se trabaja de forma bastante cercana definiendo justamente las necesidades futuras de lo que la minería requiere. Música Uno de los temas más importantes es la productividad. El foco que tiene que tener en mejorar los procesos de dinero optimizando y cómo él puede ser un factor clave dentro de cada una de las empresas donde se desempeñe, ya sea una empresa minera o una empresa proveedora. Música Chile es mirado desde el extranjero como recurso minero estratégico, específicamente el yodo, debido a que cobre, pese a que somos los primeros productores de cobre, cobre hay en otros países, litio, litio también hay en otros países, pero yodo, yodo exclusivamente hay en Chile y en Japón. Música Hay fuertes rumores de que la minería viene en descenso y por lo tanto hoy día no convienzo a minería. Yo creo que es ahí donde el sistema educacional en general y en ACAP en particular tiene que poner el apoyo para las personas y para los jóvenes interesados y decirles que hoy día cuando tienen que estudiar minería. Hoy día la minería está en un ciclo de baja, pero después viene el ciclo de alta y es ahí cuando vamos a necesitar mucha mano de obra de hombres y mujeres. Música 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 Gracias por ver el video